Continuamos amigos en desayunos informales en vivo en la mañana de la tele 8 y 53 y vamos a conversar en los próximos minutos, lo decíamos antes de la pausa, sobre la situación de los pacientes que necesitan diálisis en nuestro país y cómo se han visto afectados por la pandemia en cuanto a los tratamientos que requieren y también cómo se ha dado la campaña de vacunación para estas personas que obviamente tienen un mayor riesgo y necesitan la inmunización rápidamente para el combate del coronavirus. Vamos a hablar en los próximos minutos con Óscar Novoa, director del Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas e integrante además del GACH que nos acompaña esta mañana. Bienvenido, buen día Novoa, ¿cómo le va? Bien, buenos días para ustedes y buenos días para toda la audiencia y gracias por la invitación. Un placer, un placer doctor, gracias por acompañarnos. Quiero comenzar preguntándole a un año del inicio de la crisis sanitaria en nuestro país, ¿cómo han notado ustedes la alteración, la afectación que han sufrido los pacientes? Que tienen distintas patologías vinculadas a esta temática, ¿no? A los pacientes que requieren de diálisis y cuáles son los mayores desafíos que todavía persisten para su tratamiento por la situación actual. Bien, la nefrología tiene varias áreas donde la pandemia la afecta, ¿no? Y podemos dividirlas en cuatro. La atención al paciente crítico, la atención del paciente crónico que tiene que diálizarse, que es hacerse hemodiálisis o diálisis peritoneal, la atención de los pacientes trasplantados y el seguimiento de los pacientes con enfermedad renal. No sé por cuál de ellos quieren empezar porque todos tienen una situación. Sí, me imagino. ¿Por dónde le parezca a usted, doctor, donde considere que ha sido mayor la afectación? En la demanda de medicina intensiva, más o menos el 11 al 15 por ciento de los pacientes que requieren ventilación mecánica han requerido sustitución de la función renal con diálisis. Eso es un aumento muy importante de la demanda de diálisis en el paciente crítico en el Uruguay y está siendo llevado adelante por un grupo de nefrólogos, de auxiliares de enfermería, de licenciadas de enfermería, de técnicos, que en todo el territorio, en todos los CTI del país están llevando a cabo esa tarea. Es una tarea, como todas las que están pasando en el CTI, de mucha dureza, de mucha intensidad y además donde la situación de cada paciente varía minuto a minuto. Pero bueno, eso es llevado por un grupo humano, un recurso humano de alguna manera finito y que además se comparte con las otras áreas de asistencia necrológica. Eso es un primer asunto que nos preocupa mucho por el aumento de la incidencia de casos y por el aumento de casos graves que están requiriendo en este momento ese tipo de tratamiento. ¿Y no se está pudiendo hacer frente a esa demanda de tratamiento? Bueno, como ya lo ha dicho el grupo de medicina intensiva, los problemas regionales y puntuales son muy, muy importantes. O sea, cada servicio tiene sus propias dificultades y además son pacientes que son muy graves, por lo tanto no se pueden trasladar de un servicio a otro. Por lo tanto, hay que usar la imaginación, hay que usar las madrugadas, hay que usar el trabajo. Realmente han duplicado o triplicado sus horas de trabajo para poder dar pie a la demanda. Hay que tener claro que no es que el paciente, como la ventilación, por ejemplo, que la precisa permanentemente, la diálisis, es una situación que se puede hacer una vez al día durante un determinado número de horas y en otro momento volver a hacerlo. Entonces, se va haciendo una especie de damero de dializar a cada paciente de tal manera que todos queden cubiertos. Hay un aspecto que es bien importante para esta situación, que esta saturación de la diálisis pasó en los momentos de pico en muchos lugares del mundo, sobre todo en el primer brote donde el mundo no estaba preparado. Y hay alguna tecnología que, no por un problema de cada uno de los servicios, sino por un problema de tamaño país, no llega al Uruguay como las terapias de sustitución continua. Que ese es un problema que nos deja la pandemia para después. Hay cosas que en el Uruguay no llegan por tamaño y tenemos que buscar la manera de tenerlas. En cuanto a los pacientes en diálisis crónica, en hemodiálisis crónica... Perdón, antes de que avancen, porque me queda la duda. Cuando dice que no llegan por tamaño, ¿quiere decir porque el equipo es demasiado costoso? No, porque las empresas internacionales no les resulta interesante desde el punto de vista económico. Si llegue a un país como este, son terapias continuas que están en Argentina, están en Brasil. No están en todos lados, en esos países, sino en los hospitales más grandes y con más recursos. Están en Colombia, pero no están en... Aún cuando nos juntamos todos para tratar de que lleguen, no... Es meramente un tema económico, que no les sirve traerlas para acá a las empresas. Yo creo que es un tema, claro, de escala. Es un problema de escala, seguramente. Y eso tenemos que buscar soluciones nacionales para ese tipo de... Porque no es solo importar un equipo, sino que implica cierto mantenimiento y que la empresa esté ubicada aquí. Lo más importante no es el equipamiento, sino que los costos en insumos. Sobre todo en el líquido que se utiliza para sustituir al paciente en diálisis. Y es un asunto que probablemente tengamos que buscar resolver entre muchos. Con respecto a los pacientes en diálisis crónica, que es la otra pregunta, los pacientes en diálisis crónica son pacientes que no pueden hacer cuarentena porque tienen que concurrir a un centro de salud tres veces por semana y juntarse con otros pacientes para hacerse ese procedimiento. Sin embargo, durante toda la etapa de la pandemia hasta noviembre, tuvimos muy pocos casos dentro de cada centro de diálisis crónica. Y eso estuvo vinculado sobre todo a medidas muy rigurosas que tomó todo el equipo de salud y los propios pacientes para cuidarse. Quiero detenerme en una medida que se demostró efectiva en el resto del mundo y que aquí se aplicó. Que es los pacientes, como se dializan durante cuatro horas, comían una colación, comían algo durante el periodo de diálisis crónica. Y se llevó a la conclusión que ese era un momento de riesgo porque se bajaban el tapabocas, porque tenían interacción con el tapabocas abajo y eso terminaba generando contagio. Esto lo tomo porque me parece que es un asunto que también puede aplicar a la población general. La alimentación en grupos chicos es un momento de alto riesgo de contagio. Y acá logramos bajarlo. A partir de noviembre y diciembre, el Fondo Nacional de Recursos mostró los datos de cuántos pacientes habían contraído COVID en diálisis crónica al primero o dos de marzo de este año y habían adquirido con COVID unos 89 pacientes. Y habíamos tenido una mortalidad más baja que la región. La mortalidad en diálisis de los pacientes que cursan COVID estuvo en algunos países cercana al 20, 25, 30% de los casos. Números muy grandes. Pacientes que tienen mucho riesgo. Sin embargo, en Uruguay la mortalidad en ese momento era de 11.9. Eso era una buena cosa. Mostraba que realmente habíamos conseguido equilibrios para poder tratar bien y evitar que se infectaran como primera cosa. Una segunda cosa que se hizo fue que en Montevideo se constituyó un centro COVID. Eso permitió que los pacientes positivos fueran referidos a ese centro y evitáramos la diseminación dentro de los otros centros de diálisis y que, por lo tanto, hasta allí habíamos llegado bien. Cuando empezó a aumentar la circulación comunitaria, y este es otro tema que me parece que es importante, empezaron a aumentar los casos en los centros. ¿Por qué? Porque venían de afuera. Venían de esa situación del contacto intrafamiliar, que alguien de la familia trabaja, se expone, viene asintomático y contagia al paciente. Los números en este momento, ya en los primeros 10 días de marzo, el Fondo Nacional de Recursos nos informaba que ya había completado la misma cantidad de casos por mes que en los meses anteriores. Y ahora estamos en una situación de más casos. Y ahí surge el tema de que, claro, las poblaciones frágiles son protegidas por su entorno. Y entonces, si el entorno tiene muchos casos, muchos casos, eso redunda en que las poblaciones frágiles tienen más casos. Hubo un elemento que es bien importante, que es que se empezó a vacunar, que se priorizó al grupo, que el Ministerio, el Fondo Nacional de Recursos trabajaron mucho, la Asociación de Transplantados, la Asociación Uruguaya de Nefrología, la cátedra, todos los nefrólogos trabajaron mucho para que se empezara a vacunar a los pacientes en diálisis. Eso le iba a preguntar, se está vacunando en centro de diálisis, ¿verdad? Eran 3.000 pacientes que estaban... En la primera etapa se vacunó solo a los pacientes que estaban en lista de espera para trasplante renal. En la segunda etapa se vacunó adentro de los centros. Lo que ya hacíamos para otras vacunas, como la gripe de neumococo, y es altamente efectivo para que la mayoría de los pacientes, algunos con problemas de movilidad, y algunos con la situación de tener que dedicar a su tratamiento más de 12 horas a la semana, no se había podido vacunar. Entonces, los pacientes en diálisis crónica están en esa situación. Los pacientes en diálisis peritoneal, que es un autotratamiento que hacen en domicilio, tuvieron mucho menos casos de COVID, y este es un dato bien importante, o sea, la movilidad le generó más riesgo a los pacientes en hemodiálisis que a los pacientes en diálisis peritoneal. Y es otra enseñanza también para nosotros, para que esta técnica crezca, porque en alguna manera tiene ventajas en este tipo de situaciones de pandemia. Algunos países la adquirieron como una técnica primordial para resolver el problema. El tercer grupo es el grupo de pacientes trasplantados. El grupo de pacientes trasplantados ya se está haciendo la campaña, ya creo que está terminando la campaña de vacunación, con vacunas según el rango etario, que se trató de identificar a cada uno en su lugar donde viven, y para que le llegara la vacuna a ese lugar. Por supuesto que están en la primera dosis, y eso genera un problema en tanta circulación de virus, porque todavía somos susceptibles cuando estamos con una sola dosis a la infección. Ese grupo no ha tenido prioridad. ¿Cómo? Ese grupo no ha tenido prioridad. No, no, el grupo de trasplantados tuvo una prioridad más tardía, pero tuvo prioridad. O sea, fue después de los pacientes en hemodiálisis, el Fondo Nacional de Recursos recolectó la información del lugar de residencia de cada uno de ellos, se contactó con ellos para que la vacuna les llegue cerca de su lugar de residencia en todo el país. Eso está sucediendo. Ya que estamos en tema de los trasplantados, le quería consultar qué pasa con las personas que necesitan o que han necesitado trasplantes en los últimos meses. Ahí está el otro problema. Ahí está el otro problema. El año pasado, en el 2020, durante la primera etapa de la pandemia, donde todos teníamos mucha incertidumbre, hubo un periodo breve donde se suspendió el programa de trasplante en el país, el programa de trasplante renal. El único programa que continuó durante todo el tiempo fue el programa de trasplante hepático, hasta que vimos que había cierta... O sea, los números eran bajos y había seguridad para empezar. Se empezó con un grupo seleccionado, pacientes más jóvenes, y después se extendió a toda la lista de espera. En trasplante renal, nosotros hicimos 20% menos de los trasplantes que habíamos hecho en años anteriores. Veníamos trasplantando muy bien, había habido números de 158, 156 trasplantes por año, lo cual para el Uruguay es más de 50 pacientes por millón de población, es un muy buen número para América Latina. En el 2020 bajamos alrededor de un 20%, sin embargo, seguimos haciendo testantes. Pero de vuelta ahora, en etapa de altísima circulación de casos, se generan dos problemas. Uno, los CTIs están saturados, y entonces la posibilidad del donante, que es el donante que tiene muerte cerebral, pero todavía tiene hemodinamia circulante y corazón batiente, esa situación disminuyó. Entonces disminuyeron el número de trasplantes que se están realizando. Además, hay otra situación. Cuando hay alta circulación viral, el periodo de mayor inmunosupresión del paciente trasplantado, que es en los primeros tres meses después del trasplante, es un periodo de alto riesgo de que si contrae COVID no le vaya bien. Entonces también eso nos genera una dificultad y de hecho, en este momento, estamos los equipos, los tres equipos que hay en Uruguay, están abiertos, pero evaluando caso a caso la posibilidad de realizar un trante según las condiciones que tengan en el hospital o en el sanatorio donde se realice y según las condiciones generales. Pero eso realmente es otro de los aspectos que el aumento de casos seguramente limitó en este grupo. ¿Por qué disminuyó la cantidad, antes de entrar en ese último punto, ¿por qué disminuyó la cantidad de pacientes en CTI que eventualmente podrían convertirse en donantes? Y bueno, primero porque el paciente COVID por definición no es un paciente que, o sea, un paciente que está cursando una infección no puede ser donante. Esa es la primera situación que es muy importante. Y segundo porque la mayoría, o sea, el 100% de los donantes provienen de pacientes que están en CTI, que tienen una muerte en una condición muy particular, que es muerte cerebral con soporte hemodinámico. Pero esa condición no se está dando por las características de la pandemia, la reducción de la movilidad, etcétera. Esa condición no se está dando. Bueno, ha habido, yo no estoy en la parte, es el Instituto Nacional de Donación y Transplante el que está en la procura de órganos y el que hace esa evaluación. Pero evidentemente cuando tenemos CTIs que están en borde de saturación, donde tienen un porcentaje muy bajo de pacientes que no tienen COVID, seguramente eso está influyendo a que los potenciales donantes sean menos. Más de la mitad son pacientes COVID. Y evaluar el otro componente. El riesgo de que ese paciente que está en CTI sea un potencial portador del virus. Claro. Ese es otro problema que por más que el PCR no termine de solvarlo, porque deja un periodo ventana de 48, 70 horas que no nos cubre la posibilidad, la certeza de no tener esa situación. Doctor, ¿y cuál era el último punto? El último grupo fue el grupo de... Sí, por favor. Adelante. Sí, adelante, adelante usted. ¿Cuál era el último grupo al que se iba a referir? Sí, por favor. Ah, el último grupo es la enfermedad renal crónica. El diagnóstico de pacientes con algún grado de enfermedad renal que no estemos logrando resolver. Es lo que algunos compañeros como el doctor Suárez en el GATS insiste y es muy importante que son los efectos no COVID de la pandemia. Y los efectos no COVID de la pandemia son bien importantes y el problema de la captación de pacientes con enfermedad renal que necesiten diagnóstico y tratamiento ha sido un problema y ha hecho que lleguen pacientes a las distintas instituciones en etapas avanzadas tardías de la enfermedad renal. Nosotros tenemos un programa de salud renal que es un programa nacional, voluntario para las instituciones que permite tener en seguimiento un número muy alto de pacientes con enfermedad renal. Y ese programa nos mostró que los pacientes que ya estaban en seguimiento aún con seguimiento telefónico lograron mantener su seguimiento en más de un 80% de los pacientes. Hubo un esfuerzo muy grande de esos programas para contactarlos telefónicamente, para conseguir que se hagan examen en domicilio y para conseguir entonces que se mantengan en un seguimiento que les dé seguridad en su enfermedad. Sin embargo, los pacientes que no, los incidentes, o sea, los que necesitan diagnóstico nuevamente, cayeron mucho más. Y eso nos preocupa porque no creemos que sea que no hay pacientes con enfermedad renal. Creemos que no están llegando a tener la respuesta apropiada por el sistema, por todas las trabas que se han generado por la consulta telefónica, el escaso acceso al médico, las emergencias saturadas con pacientes COVID y que en definitiva el paciente no COVID, bueno, uno tiene ese doble miedo de que lo puede contagiar si se queda en un ambiente de alta carga de COVID y por otro lado cómo resolverlo. Entonces, esa incertidumbre seguramente va a tener cola, como decimos, durante la pandemia y después de la pandemia. No, a usted integra el GACH, me imagino que fue parte de la reunión del lunes. ¿Con qué sensación se quedó después de ese encuentro? Bueno, lo primero que hay es algunos criterios de trabajo de un grupo interdisciplinario que por supuesto todos tenemos ideas muy diferentes de qué cuadro de fútbol somos hasta todos. Y siempre dijimos lo mismo, que los que hablan, los coordinadores, los que dan la voz del GACH son los tres coordinadores. Ayer habló el profesor Cohen, mostró esa situación de que Uruguay está en una situación muy grave y que esa gravedad de situación hace que nosotros como grupo tengamos que seguir haciendo nuestro mayor esfuerzo desde nuestros lugares específicos. A los que tenemos una mirada, o sea, una inserción más clínica, nos genera una gran dificultad el seguir trabajando porque la demanda de lo que está pasando es muy alta, es muy alta para los que ya somos veteranos, no solo desde el punto de vista de la atención directa, sino de la protección de los que están a cargo nuestro y están atendiendo. O sea, de la protección de todo el equipo de salud que está en este trabajo. Y la protección ha sido, bueno, este tema de que estemos llegando a la segunda dosis de vacunación muchos, sin duda, es un privilegio que nos dio nuestra sociedad que es muy importante, pero todavía hemos tenido muchos casos y casos que nos preocupan. Lo mismo que nos preocupan son los pacientes que tienen como pasa mío, como ayer veía el profesor Mucci hablando, pacientes que tienen una fragilidad tal que contraer la enfermedad tiene unas consecuencias muy importantes para ellos. Hay muchos que les va muy bien y la pasan en forma indolente y eso también es importante porque es un mensaje de esperanza de que bueno, de que no es esto puede marchar bien, pero también puede marchar mal y que es muy importante. Y la sensación entonces con la que se ¿Qué? Y la sensación entonces con la que se viene. Ahí está, desde la mirada nuestra, nosotros desde la mirada desde la medicina en estos niveles y un poco creo que se los dije en toda la entrevista que se disminuya la movilidad y precisan que se disminuya la movilidad por ejemplo en eso, que se disminuya que la gente se alimente en grupo, ese tipo de asunto genera mucha transmisión. Si yo me siento en una mesa frente a otro y yo soy positivo sintomático y entonces ese tipo de aspectos son muy importantes para que este grupo llegue a estar vacunado y seguro y como le pasa a este grupo le pasa a otro grupo de fragilidad yo miraba y lo decíamos en la reunión del GATS miraba lo que le pasaba a las casas de alta estadía a lo que antes llamábamos hogares de ancianos empezaron a contagiarse cuando la circulación del virus es muy alta por más que hagan todo lo posible el virus es muy hábil para meterse en todos lados y una vez que se mete es muy difícil para los pacientes frágiles entonces para proteger a esos pacientes necesitamos reducir la movilidad y necesitamos reducir las actividades que generan circulación viral entonces mi impresión es que estábamos todos muy preocupados muy muy preocupados que creemos que estamos en una situación grave que hubiéramos deseado no llegar que creíamos que teníamos las posibilidades para no llegar y que tenemos que hacer un esfuerzo que es muy difícil como bien lo dijo el profesor Cohen para salir de esta situación es difícil de revertir esto como dijo el profesor pero las vacunas necesitan tiempo perdón es difícil revertirlo como dijo el profesor Cohen justamente ayer como dijo llegar a esta situación nos pone en una situación muy difícil para poder revertirlo y revertirlo la experiencia internacional lo que le pasó a Israel aún vacunando masivamente o lo que pasó a Inglaterra aún vacunando masivamente o lo que le pasó a Francia que estaba viniendo en la pendiente al lado nuestro el 10 de marzo es que logrando bajar la movilidad estrictamente lograron parar o disminuir esto fuertemente y ahí hay otra cosa nosotros somos médicos nosotros asesoramos en esta situación pero siempre decimos lo mismo cuando uno viene y le dice bueno soy hipertenso como sin sal pero el chorizo me gusta mucho y yo te tengo que decir bueno el chorizo te va a hacer mal porque tiene mucha sal y esto es la misma situación doctor Novoa muchísimas gracias por su tiempo ha sido muy amable un placer conversar con usted bueno les agradezco a ustedes la entrevista y a la gente que se cuide que se cuide lo más posible muchas gracias que tenga buen día que pase muy bien buen día